Así describe Dmitro, el bloqueo ruso sobre los puertos de su país. Este granjero ucraniano contempla preocupado los interminables campos de trigo de Odessa, mientras se acerca la época de cosecha. Para resolver este problema lo único que se necesita para que los barcos ucranianos zarpen es que Ucrania los desmine o marcando corredores seguros no se necesita nada más. Es la excusa de Rusia que pidió no exagerar la importancia de los granos de Ucrania en el mercado mundial. Son más de 20 millones de toneladas de grano almacenadas en silos que no pueden salir del país debido al bloqueo ruso. Para la gente alrededor del mundo la guerra junto con otras crisis amenaza con provocar una ola sin precedentes de hambre y miseria que a su paso provocará caos social y económico. Advertencia de la ONU que a través de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos aseguraron que el hambre amenaza la estabilidad de decenas de países. El número de personas con inseguridad alimentaria grave ha pasado de 135 millones antes de la pandemia a 276 millones en la actualidad. No es que vaya a faltar comida ahora, pero sí se están empezando a presionar los precios y eso va a dejar a un montón de gente fuera de presupuesto para comer y eso es un problema de política pública de primer orden. En nuestro país, en otros lados, por eso hay que preocuparse. Rusia y Ucrania producen conjuntamente casi un tercio del trigo y la cebada del mundo y la mitad del aceite de girasol. Mientras que Rusia y su aliado Bielorrusia son el primer y el segundo productor de potasa, un ingrediente clave de los fertilizantes. Nosotros en general en Chile importamos casi muy poco de Rusia directamente, menos aceite. Importamos mucho de Canadá, de Argentina, pero los precios, incluso lo que producimos aquí en Chile va a tener precios asociados a los precios internacionales. Ese es el mecanismo de transmisión. Alzas de precios que ya vemos y que seguirán siendo fuente de preocupación para nosotros y para Dmitry, que ve con poca esperanza que Rusia abra los puertos que ha tomado en el sur del país.